Música Muchacha bonita De los algodones Muchacha bonita De los algodones No te vayas ahora rubia Que esto se confone No te vayas ahora Que esto se confone Hice un juramento Voy a quedar mal Hice un juramento rubia Voy a quedar mal Voy mujer no lloro mami Porque va a llorar Voy mujer no lloro Porque va a llorar Eso, eso, gozala Merengue dominicano En Union City Taekwondo Sí Muchacha bonita De los algodones Muchacha bonita De los algodones No te vayas ahora rubia Que esto se confone No te vayas ahora No te vayas ahora Que va a llorar Que va a llorar Por un genio yo Por un genio yo Por un genio yo Voy a llorar Eso, ah Los algodones Sí En Union City En los tiempos De los algodones De los algodones No te vayas ahora rubia Que esto se confone No te vayas ahora Que esto se confone No te vayas ahora Eso, sí Si hice un juramento Voy a quedar mal Si hice un juramento Voy a quedar mal Voy mujer no lloro Rubia Voy a llorar Con mi rubia Sí Voy a llorar Eso Madre que llevo En República Dominicana En NMXX En Union City Taiwando En Union City Taiwando En Union City Taiwando Con mi rubia Bailo yo Con mi rubia Bailo yo Eso Gozado En mi tierra dominicana Nacer Madonpeña Sí Goza Muchacha bonita De los algodones Muchacha bonita De los algodones Muchacha bonita De los algodones No te vayas ahora Rubia Que se confone No te vayas ahora Que se confone Dice un juramento Voy a quedar mal Un juramento Voy a quedar mal Con mujer no lloro Voy a llorar Con mujer no lloro Con ti Voy a llorar Si me rubia Aquí no lloramos Aquí no estamos En Union City Taiwando En Union City Taiwando Más de Ramón Peña Para celebrar Más de merida De que sí Vamos a dejar Todo el mundo Campeña Marcial Con mi rubia La cabeza Sí Felicidades A todos En la muerte Marcialita Así con Amor y paz Goza No me rubia Perengue De mi dispella Goza Gozalo 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 Eso es Porque felicidades Felicidades A todos Aterra Ponga Union City Taiwando Sí Sí Union City Taiwando What's inside Airborne?